Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo si seguímonos, si esto murió yo te lo dejo a Dios Dímelo, dímelo si seguímonos, si esto murió yo te lo dejo a Dios Este cuento terminó y el post apagó, todo con ilusión y usted mal me pagó Con una traición jodió la relación, me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme, solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar sola y tener pan mental Vamos pa' la rumba con mi pana a vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na 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 Vamos a poner a pelearlas Mira a las amigas tan antes sin miedo Ya que conmigo iba a fuego Me gustaba el pan a su leo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo si seguímonos, si esto murió yo te lo dejo a Dios Estas cadenas no me llenan, yo quería una compañera que estuviera en la mala y en la buena Lo que sentía se lo hiciste en la cartera pero ya nada me afecta porque vienen cosas nuevas Dímelo, 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 dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo, si seguímonos, si esto murió yo te lo dejo a Dios Dímelo, si seguímonos, si esto murió yo te lo dejo a Dios Ey, ey, crema jota, alma que suena, pa' que sepa, tr, 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 pa' que lo bailes Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ey, dímelo, may, dímelo, musta, tr, tr, ando con los drillers, loco, tr, tr Están los y Gracias por ver el video.